Fernanda Ampudia, Giovanni Castañeda, Raúl Luna y Zoyla Rodríguez presentan el procedimiento histológico. Denominamos proceso histológico a una serie de métodos y técnicas utilizados para poder estudiar las características morfológicas y moleculares de los tejidos. Se inicia con la disección del organismo. En este proceso se abre al organismo con la ayuda de herramientas de disección como bisturí y pinzas. Al organismo le son extraídos los órganos y tejidos de interés, los cuales son limpiados y separados para posteriormente ser introducidos en los histocasets, los cuales serán etiquetados con el nombre del organismo y del tejido que se encuentra dentro. Los histocasets serán introducidos en un frasco con formol al 10% para su fijación. Luego pasarán por el proceso de lavado, en el cual se les enjuaga con agua o alcohol para remover el formol y así evitar que estos se endurezcan demasiado. Luego son colocados en distintos alcoholes para su preservación. Después estos se colocan en el procesador de tejidos, en el cual pasan por 3 alcoholes al 96% y 3 alcoholes absolutos para ser deshigratados. Enseguida pasan a 3 frascos con gilol para ser aclarados. Luego pasan a los frascos de parafina donde se realiza la infiltración. Por último pasan al centro de inclusión, donde se tiene la parafina a una temperatura en que se puede fusionar. Se tienen moldes para incluir, donde se pone el tejido y se le agrega parafina. El cassette se pone arriba del molde y está listo para pasar al micrótomo. Una vez en el micrótomo, se corta con un grosor de 4 o 5 micras. A este proceso le llamamos cortes histológicos. Donde la lámina resultante pasa al baño de flotación para que se estire bien. Una vez cumplido esto, la lámina se toma con una laminilla previamente etiquetada. Otra forma de realizar los cortes histológicos es utilizado un cróstato, el cual en su mayoría se emplea para estudios transoperatorios o durante la operación de un paciente. La muestra se trae en fresco y se coloca sobre la platina. Posteriormente, se le agrega un poco de tissue tech, que consiste en una mezcla de etilenglicol con azúcares. Al finalizar, esta platina es introducida en el cróstato, el cual trabaja a menos 24 grados centígrados. Luego, se le agrega otra capa de tissue tech y se espera a que esté completamente congelado. Para hacer el corte, se utiliza navajas de alto perfil y un pincel para tomarlo. Los cortes se efectúan de unas 4 o 5 micras. Una vez listos los cortes, se toman con el pincel para ser colocados en la laminilla. Esta está caliente y permite que el corte se pegue a ella a la perfección. Para realizar la tinción, la canastilla se introduce en gilol para retirar el exceso de parafina. Luego, en alcohol para hidratar. Después, en hematoxilina para teñir. Y en alcohol ácido para retirar el exceso de colorante. Pasa por agua amoníacal o carbonato de litio para que no se vean tan azules los núcleos. Por último, pasa por la eosina y se deshidrata hasta gilol. Para terminar, se monta con resina y se le pone un cubroobjetos. Se guardan los cortes en una bodega especial que funciona como archivo de tejidos por mucho tiempo, para poder ser utilizados en otro proceso cuando se necesiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!